Buenas, Dios les bendiga, queridos amigos, seguidores. Yo iba a decir, yo iba a agarrar un video y iba a decir, hoy con la Blanca andamos solitarias, iba a decir, sin niños y sin nada. Andamos desde solitarias. Sí, es que nos venimos aquí a Horcones, me tocaba ir a Zacatocha, pero le dije a la muchacha que viniera aquí porque me queda muy lejos, va. Y estamos esperando a Zuleymi, que gracias a hermana Blanca, le mandó una ayuda. O sea, no la ayuda, es un regalo para su niño, el que tiene, que estaba con leucemia, que él ahorita en febrero estuvo de cumpleaños. Entonces ella le mandó, se acortó, cuando vino una vez a dejarle ayuda. Y vamos a esperar que venga, en esto voy a comer algo y se han alborzado. Venga. Vale. ¿Qué es? ¿Horconeva, verdad? Sí, el centro. El centro de Horcones, aquí hay de todo. Hay banco, hay todo. No, 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 no. Pues sí, apresenme. Y luego le vamos a comer algo y al ratito le vamos a seguir. ¿Lo veo? Para cuando ella venga. Porque ella vende a Catocha. Sí, ahí. A cuando le venga. Entonces le vamos a seguir. ¿Tú la teja, miren? Ah, sí, está bien bonita. ¿Vamos a ver algo que me da? La Coke. No la deja. No la deja. ¿Quieres una chiquita usted? ¿O una de vidrio? La de vidrio es mejor. Pero no hay de otro sabor. ¿No hay de otro sabor, chiquito? No. O sea, cambia una de esas. Toma, chiquita. Hay calor, va. Ajá. Aquí hay banco. Miren. Para los que no saben, en Orcones hay banco. Ver que aquí está bien bonito A ver Sí, allá fuimos una pizza ¿A dónde? Allá donde se ha pixado Bonita pizza Ay, que veras fue Ahí hasta pizza Aquí sí, Berta Ahí, ¿qué? Vamos a ver Vamos a ver el menú Tostadas de pollo Desmenuzado a cuatro Hay frescos también, ¿ven? Para los que no les gusta la soda Para los que son saludables Yo no, mi gente Porque fíjense que uno Le dan ganas de su coquita ¿Qué vamos a hacer, va? Es malo, yo lo sé Porque no es necesario que me lo digan en los comentarios Que es malo Sí, es malo Pero Como que uno a otro le da la misma gracia Sí, que yo Yo sí Bueno, o sea, sí Pero yo no Yo sí no me veo una coja con algo Que yo voy a comer Y sienta que ¿Cómo que le sustenta más? Porque por lo menos Eso no es tan dulce No Y uno se pone a ver un fresco Y está muy demasiado dulce Sí, le da asco Sí, eso sí Sí, por lo menos A mí las cosas dulces No me gustan mucho Le vamos a seguir grabando Cuando nos traigan la comida Buenamente, seguimos Aquí ya vino Suleymi Suleymi, va O sea, me sé su nombre Este No, después Como les comenté La estábamos esperando a ella Gracias Pues porque vendimos Por gracia a la hermana Blanca Que ella siempre se ha acordado Usted sí la identifica, va Porque es la que siempre Sí, siempre se pasa a ver Agárralo aquí Yo estaba No sé Creo que le pregunté ese día Que había Como que un testimonio Del niño, va Yo quisiera ver Si se lo puede compartir ¿De qué sanó él? Porque como él estaba Estaba enfermo Teníamos dos años y medio De tratamiento Para la leucemia Él tiene leucemia Bueno, tenía La LLA Que se reacciona bien A medicamentos Si él Y gracias a Dios Ahorita El 10 de febrero Terminó tratamiento Y ahorita ya Solo está en la observación Gracias a Dios Se pudo Terminó tratamiento Porque ese es un gran avance Para él Pero el examen Es un gran avance La comédula La comédula Está bien Me dijeron los doctores Que no había ninguna conflictación Y ya gracias a Dios Él Más que todo Ahorita es de cuidarlo De cuidarlo Me dijeron Para que no tenga una recaída Pero bendito sea Dios Él ya está sano Gracias a Dios Como él ya no va a ir A la capital Bien Vamos a ir cada mes y medio Cada mes y medio Y A evaluación Y los exámenes Les salió Que no tenía Ya no tenía nada Miren que Que bendición Porque es cáncer Yo le contaba a ella Nanda Blanca Porque ella siempre Estaba pendiente El caso de él Y me dice Que bendición La verdad que Dios Trabaja en la vida De uno Hace milagros grandes Porque yo estaba Sufriendo Por él Ah sí Se la fueron Varios tiempos Por uno de los años Sufriendo Sí Dos veces Fue internado De gravedad De gravedad De gravedad Más bien Más bien La última vez Se puso más Más De la anterior Ya no podía respirar Por sí mismo Él estaba Casi más Con un tubo de oxígeno Como dice De aire caliente Porque hay uno Que es delgadito Pero ese ya no le hacía No Se lo tuvieron que cambiar A mí me habían dicho Que si el tubo de oxígeno Él no tenía Pues de El tubo de oxígeno Al tubo de oxígeno Ahora él me dijo Que va a estar un año Y si ya no esté bien Así es Para estar El más recomendado Al yo Es que no puede ser Muy rápido No Hay que madurar También espiritualmente Porque es un paso Muy importante Y no mire que ahorita El sábado Como ya estoy Yendo a estudiar Gracias a Dios Ya el primero básico Está contento Pues es ¿Verdad? Y me dice Mami me he citado Con usted Que mire que Ese día El sábado pasado Fue Y se vino a mediodía Porque le había caído Dolores en el cuerpo Como él de contento Que ya estaba sano Le dijeron que podía Hacer ejercicio Hizo Pero le cayó Dolores en el cuerpo Muy rápido Es que él está bien feliz Porque que Estaba ya contento Que ya Que lo que le hizo mal Pero gracias a Dios Ya escucharon Un poco El testimonio De José Y yo lo sale En los seis Cuando ella lo publicó Y le pregunté Porque como tal vez No recibió ayuda Demasiado de las personas Pero Humana Blanca Siempre se ha acordado De ellas Y ella me dijo Que había visto En el video Y se le quedó Porque ya tiempo Que fue No sé Ni cuánto hace Que yo vine con usted Ya como dos meses Y ella me dijo Que sea algo Para el niño Pero yo sé Que para él Es mucho Porque Póngale Que en este tiempo Él cuando le mandaron Su dinero Mire que él contento Pero la vez pasada Que le dieron Ajá Fue a comprar Él contento No mi amor No vas a comprar nada No Yo quiero comprar Mi sutis Y fue a comprar Pues nos fuimos A Mita Y fue a comprar Crayones Todo lo que le gusta Le gusta dibujar Le gusta pintar Le decora bien Sus trabajos Mira que él es bien Él ahorita está con todo Él es el que quiere estudiar Está feliz Bueno Él como está Esto fue como un gralito Para él Ajá Y le mandó 300 El que sale Hay que mire Él que compra Mira Ahora está Está toda emocionada El sábado Vales Ajá Ahí le va a servir Bastante Pues doña Blanca Yo igual le agradezco Mucho a usted Ha sido una persona Excelente para nosotros Nos ha apoyado Ya la tercera vez Que nos ha ayudado Sí, como tercera o cuarta Esa es la cuarta vez Que nos ha ayudado Y nosotros le agradecemos Mucho Él y yo con tanto Cuando me dijo Mami Dijo Que te mandaron un regalo Le digo Yo estoy contenta Porque no pudimos Hacerte nada Porque nos tocó viajar Dos días después Del cumpleaños Ajá Entonces eso Va a caer De ella para él Hay que mire Que compra Y fue Muchas gracias Ana Blanca Dios la bendiga Ella ayuda A más casos También Y yo sé Que a veces Quisiera abarcar Con muchos Pero no puede Pero Dios me la bendiga A ella y a su familia Y pues como les dije En el principio El video La llamé para acá Porque a veces Andamos corta de tiempo Y el primero Mente Dios A la ver otra ayuda Para ella Pues vamos hasta allá Ajá Entonces Dios me la bendiga Y volvemos a la próxima Adiós